Queremos que Roca esté presente en este gran festival que vamos a realizar, que va a ser de una magnitud importante, yo creo que, y espero que sea así, va a ser un festival nunca vinto en la zona. Traemos representaciones de ejército, de fuerza aérea, de gendarmería, delegaciones de distintos aeroclubes, tenemos aproximadamente unos 30 aeroclubes que nos van a visitar, va a haber vuelos de bautismo, va a haber paracaidismo, vamos a tratar de poner en vuelos planeadores, vamos a ver si podemos traer también un avión fumigador, que haga una exhibición de fumigación, vamos a ver también si podemos traer un globo de astrata, como si no lo han probado. Y, bueno, y esperemos, esperemos que el tiempo nos acorde. ¿Cuándo va a ser el festival? El festival va a ser el 21 al 24 de junio. ¿Y en dónde? En este aeropuerto, en el aeropuerto de General Roca. Bueno, nos vamos a, va a ser una gran fiesta, vamos a tener también nuestras estáticas, vamos a tener unas jornadas comerciales, va a haber, va a haber, va a haber distintos puestos de choripanes, y varias cosas que, es decir, el pueblo, la gente se va a poder acercar y va a poder estar con nosotros en los cuatro días que vamos a estar realmente de fiesta.